Entra ahora mismo a telemundopr.com y vota por tu favorito ¿Quién debe pasar a la próxima ronda por 10 mil dólares? Entra ahora mismo a telemundopr.com ¿Quién de ellos debe pasar a la próxima ronda? Entra ahora mismo a telemundopr.com ¿Quién debe pasar por los 10 mil dólares? Ustedes deciden Bueno y llegó el momento Gracias a nuestra buena gente de DirecTV Tenemos la carrera de neveritas Óyeme gente Nadie se aburre con DirecTV Porque están enfocados en darte el mejor entretenimiento En películas, series y una impresionante cobertura en deportes en vivo Además oferta sin sorpresa Porque el precio es fijo Chequea todo lo que te trae el Entertainment Combo de DirecTV Servicio HDDVR Para que veas y grabes Mire, Puerto Rico gana y todos tus programas favoritos Con gran calidad de imagen Conexión para dos televisores Para, mira, para cada cual en la familia Vea su programa Acceso a DirecTV Play Para que lleves tu contenido contigo Todo esto Por cincuenta pesitos Con vivo incluido Precio fijo Y sin sorpresas En tu factura Más instalación En solo Cuarenta y ocho horas Rápido Garantizado Hazme caso Llama hoy al 787-620-5220 Bien fácil Llama hoy al 787-620-5220 787-620-5220 Y disfruta de DirecTV Ya yo estoy preparado Señoras y señores Aquí con nosotros El más cotizado Señoras y señores Directamente del hipódromo Camarero Señoras y señores Con nosotros Moncho Núñez El padre Del Loverboy Dios mío Buenas noches Buenas noches Estamos listos Llegó lo que la gente espera Las carreras de las neveritas Y aquí tenemos Cuatro participantes Vamos a conocerlo Claro que sí Estoy aquí Todos los jockeys De la amazona aquí Alex Preséntamelo ¿Cómo está? ¿Cuál es su nombre? Dímelo Fea Dímelo Fea Se llama su yegua Ok ¿Y su nombre? Y él también Alex Y él también ¿Y tu nombre? Edson 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 Bienvenido Edson Móntate ahí en Dímelo Fea Dale Voy a ti Y entonces Tengo a Cidia Cidia ¿Cómo está? Bien ¿Cómo se llama su yegua caballo? Rebelde La rebelde Muy bien Móntese ahí la rebelde Cuidado que no se caiga Próximo participante Tengo a Tito Tito ¿Cómo está? Bien Miren ¿Cómo se llama su yegua caballo? Trueno Trueno Móntese el trueno Dale Y entonces La próxima participante No es Cristal ¿Cristal también? Todo bien Mira ¿Cómo se llama su yegua o caballo? La chimoltrufia La chimoltrufia Nada Móntese ahí en la chimo Y ahora sí estoy aquí con Moncho Oye Moncho Estoy aquí Tengo el control de DirecTV Un palo Muy bien Le da en la programación en vivo Play, pause, un palo Vamos a hacerlo Maestro Están cuadrando señoras y señores Nos vamos a la una Nos vamos a la dos Nos vamos a la tres Nos fuimos ¡Vámonos! En esos primeros metros Dímelo fea Sale a dominar Y despega dos cuerpos Para el segundo Se está colocando Trueno Pero dímelo fea Viene completamente fácil Para el segundo lugar Se va colocando ahora Chimoltrufia Va a ganar completamente fácil Dímelo fea Ganando prácticamente De punta a punta El resto casi está Empezando la carrera Se ganó los 200 200 dólares Exxon con dímelo fea Felicidades Exxon Dímelo fea Ganó los 200 dólares Eso es así Dímelo Moncho ya yo estoy listo Porque tengo los participantes Nuevos de esta semana Nos vamos por ese carro Cero milla Vamos ya hombre 2022 Jadín Mira que espectacular Se ve el Corolla 2022 Gracias a la familia De Café Oro de Puerto Rico Oye Gracias a Café Oro de Puerto Rico Una empresa familiar Dedicada al cultivo Procesamiento Distribución Exportación Y venta de café La calidad del café Tostado En grano Y tostado molido Siempre ha sido el objetivo Para lograr llevarle al consumidor Un café de alta calidad Café Oro Producido en las montañas De nuestra tierra Para Puerto Rico Y el mundo El café que brilla Desde la altura Café Oro de Puerto Rico Tengo aquí la nueva pareja Que está con nosotros Por el carro Talía Buenas noches ¿Cómo estás? Buenas noches Bien gracias a Dios Y aquí tengo a su novio Joshua Correcto ¿Cuántos años tú tienes Joshua? 24 24 ¿Y tú Talía? 21 Son un jovencito ¿Cuánto tiempo llevan de novio? Vamos para 9 años ¿Para 9 años? 9 años ¿Pero desde cuándo tú eres novia de Joshua? Mi hija Desde que tenía 12 años ¿En serio? Desde los 12 años ¿Eran noviecitos? ¡Wow! ¡Qué bonito! Pero ahora mismo ¿Están de novio todavía? ¿Viven juntos? No, vivimos juntos Ah, perfecto Desde los 12 años ¿Y tú tenías cuánto Joshua? Tenía 16 Charlatán No, como 15 Como 15 Son bromas Muchachos, suerte Vamos al mambo Viene Vamos arriba Primera pregunta Juegan en su casa Según el cristianismo católico ¿Cuántos pecados? ¿Cuántos pecados capitales? Hay A 12 B 7 Silencio total B 7 B7 Y eso es Correcto Próxima pregunta ¿En qué famoso videojuego Desarrollado por una compañía sueca Que en el mundo está hecho de cubos? A Minecraft B Angry Bird A A Y eso es Correcto A Próxima ¿De qué material ¿De qué material eran Comúnmente los antiguos soldaditos de juguete? A Barro B Plomo B B B B B B Plomo Y eso es Correcto Próxima ¿Con qué personaje bíblico está relacionada la frase Levántate y anda? A Lázaro B Mateo A A Y eso es Correcto Próxima ¿Cuál de estas dos aplicaciones no pertenece a Facebook? A Snapchat B Whatsapp ¿Cuál de estas aplicaciones no pertenece a Facebook? Joshua A A Y eso es Correcto Próxima ¿Con qué nombre se conoce? Al reno De Papá Noel Que tiene la nariz roja A Comet B Rudolph B B Rudolph Y eso es Correcto Rudolph Chicos Lo veo el domingo A las 6 Va muy bien Yo voy a una pausa Vengo rápido Y le digo Quién pasó a la próxima ronda En el Open Talent Show Además vengo por el tiro ganador Por teléfono Por mil dólares Quédate ahí Vengo allá Sigue votando TelemundoPR.com Ya regresamos